El valor del dólar volvió a estar vigente en la city bancaria luego de un día complicado, financieramente hablando, con picos históricos que registró el valor del dólar en nuestro país. En este sentido, la devaluación del primer día alcanzó el 23%, pero la moneda norteamericana volvió a cotizarse con valores promedios 58 y 60 pesos. Por ejemplo, en el Banco Nación se puede comprar a 61 pesos en caja, mientras que permanece a 60,95 a través de canales electrónicos. En otras entidades financieras y casas de cambio, el valor se puede encontrar todavía más alto. Sin embargo, las fuentes consultadas en los mercados de cambio indicaron que hoy la jornada fue mucho más tranquila que ayer. La gente volvió a comprar la devisa norteamericana que se ubicó en valores promedios, no se encuentran valores fijos, a 53 pesos para la compra y 58 pesos para la venta. Esta fue la reacción del precio del dólar en el mercado local, aunque hay variaciones según las casas de cambio y también los bancos oficiales.